Asada de Nevitese nivel 25, prestigio 15, a la verga bro, que bien se comienza el segundo capítulo del video del Jens Vamos a ver, solo es para probar chat, vamos a probar esta animalada chicos, guiveo puro, guiveo puro Lista de mejoras, tengo airstrike, tengo todo al 100, el xp booster también, el planter también Y el pene también, comerciante activado, ojo, bro bro, ataque aéreo, vamos Bro, se me activó todo de una, a la mierda, what the fuck No, 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 ya, 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 basta, 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 Lucía, sácamelo, 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 Lucía, sácamelo, sácamelo, sácamelo Dios, tremenda asada, amigo, tremenda asada, shift Q, ahí está, ahora sí Dios, gracias Lucía, gracias por darme tremenda asada, a la mierda, que rico Chicos, ahora ya sé que es lo que quiero hacer en el Jens, pero quiero farmear mi asada al máximo, amigo Bro, ya, ya soy top 1, tengo 99 millones de dinero, bro Obviamente, yo lo voy a utilizar a mi propio beneficio, el dinero que acabo de ganar, ¿no? ¡No! ¡Me quitaron todo! ¡96 millones se han tomado! ¡No! Me nerfearon Verga Chicos, ¿saben cómo se consiguen los Nexus? No Mi pregunta es, estando en otro lado, igual generan mis generadores Y ese invite, dice games, tal cual Bueno, coso, ahí está, bro Ahora te voy a hacer a ti, tú ¿Y si es una torre hacia el cielo con los generadores? No Va, chicos, estos Jens son míos, ¿no? Jens de Nevi ¿Estos Jens de quién es? Del Nova, ¿no? Jens de Nova Vamos a hacer así el orden, chicos Para que hagamos una torre de generadores Mentalidad de Tiburón Este es del Fernando, ¿no? Ahí está, esos son los del Basti Ahí está Vamos a hacer para allá la siguiente 1, 2, 3, 4, 5 Para que sea coso simétrico Mucho de Jeca Voy a romper esto Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Y listo, venimos por acá Estos son los Jens de Vice Vamos a ir vendiendo todo, chicos Vamos a vender todo, vamos a vender todo A ver cuánto sale, cuánto sale todo lo que hemos farmeado aquí, bro Barracel No voy a ver todavía mi plata No voy a ver todavía mi plata Lo malo es que sí tenemos un montón de Jens Entonces como que es complicado, ¿no? Y tengo en total 24 millones A la verga, bro Se ve bien bueno ese servidor Es buenísimo, amigos Buenísimo, buenísimo El servidor Emisión de la gente, bro La emoción de la gente Oh, shit, petó, bro Bueno, se parece a mí No duró ni dos minutos Chicos, estamos on fire, bro On fire Ahí está, vamos a hacer esto Para que no salten a otro lado, bro Uy, cuidado que aquí se pueden salir, bro What the fuck Voy a poner aquí una pared, bro Para que no se salgan Vamos a poner aquí la pared Para que no se salgan volando, bro ¿Qué pasa, Lucía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una fotito, ven, baby Si te pones los drops de generadores en el inventario Y así, shift y derecho Con un drop en la mano Se te venden todos No jodas Sin hacer cel Oh Uh, gracias, Lucía Gracias, gracias Muchas gracias, muchas gracias Buen tip ese, la verdad Buen tip, buen tip Sinceramente, es buen tip, bro Au, au, au ¿Qué onda, qué onda? Me regalas 5 millones ¿De dónde saco 5 millones yo, bro? Del culo Vise, ¿de dónde sacas tanta plata? ¿Qué onda? Bro, el vice me acaba de dar 100 millones ¿Qué onda? Bro ¿Qué pasó, bro? A ver, bro Tengo un billón Tranquilos Haré la repartición de bienes Me forré 8 billones 8 billones, bro Pero, ¿y esto por qué es, bro? ¿Esto por qué es? Drops aleatorios Pero, bro ¿Qué chetado está? Me hice multimillonario Ya tengo clickbait para el video Va, a ver Pay Vamos a darle Al Fernan 10 Repartición de bienes Chicos Mejor en todos sus jens Y bueno, el vice ¿Cuándo entré? A full, a full Con todo, con todo Full anony Ahí, 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 ahí Ahora sí Olso, vente pa' acá, bro Vente pa' acá Eh, y ese ¿Cómo te llamas, bro? Olso, así, ¿no? No puedes invitar más miembros en tu isla Puta Qué educado Vamos a seguir mejorando los jens, chicos A todo gas, chavales A todo gas, a todo gas Vamos a ver ¿Quién está en el top? El mismísimo Pepo Pepito ¿Y por qué yo no? Por menos Ay, puta madre Me cagó el Pepo Pepito, bro Tú y yo nos echamos Nos sacamos la entreputa, ¿verdad? Ay, bro Ahora sí, ¿no? Y ese Ahí está Olso, ahora sí, bro Ahora sí Pero recuerda guardar todo en el En el PBA Recuerda, recuerda, recuerda Voy a ir armando tu coso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? La Lucía no me puede ayudar ese staff, ¿no? Eh, sí, sí Pero, ¿qué pasó, bro? Lo que pasa es que ahorita mismo Están full con muchas cosas, amigo Pero, ¿qué pasó, Juan? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu problema? ¡No! No me rompan los bloques Permiso, vise Permiso Permiso Para ser el otro Carajo Oh, shit, petó, bro Bueno, se parece a mí No duró ni dos minutos Tranquilos, tranquilos Ya se va a arreglar eso también Hay que ser pacientes Igualmente estamos en una muy buena posición, chicos Estamos en una muy buena posición ¿Cómo juegan estos chicos, eh? Igualmente voy a Voy a seguir mejorando los Jens hasta donde pueda, bro Perfecto Diecisiete billones Ahí está Nueve billones me quedan, eh Ojo Ahí está, siete billones No me pagaste mis bienes ¡Chucha, ¿verdad? Tus bienes Bueno, vise Eh Ya no hay plata Vamos a ganarnos muchas llaves dinero Ahí, tal cual Seiscientos Seiscientos millones necesito, ¿no? Ya está Me dieron llave dinero Y no me dieron la llave ¡Ey! No me dieron la llave ¡Kid! Es OP, sí, es OP, es OP, bro Me donas un trillón, ne ¡Ja, ja, ja! Tan poquito Pero bueno, chicos Vamos a meterle full llaves Va, 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 va Abrimos ¡Tres millones! ¡Diez millones! ¡Tres millones! ¡Cinco millones! Abrimos todo, todo, todo Lo abrimos, todo, lo abrimos Y ya está Eficiente mi causa Me forro Hora de forrarse, chat Perfecto, chicos Tenemos ahora Ciento ochenta y cinco millones De los billones que teníamos antes Solo nos queda esto, bro Los diez millones de las grandes son troll Me dieron cien mil al reclamarlo No sé, a mí sí me da cien millones, amigo ¡Qué cagón! Y a ver, vamos a ver si ahora Farmear la asada ya está un poquito mejor Ah, sí, está mejor, chicos Ya sube de nivel más, bro Buenazo, buenazo, buenazo Vamos a hacer esto, entonces Vamos a meterle full a esto, bro Ya méteme a tu isla Voy, voy, voy No subió nada Y ese invite Tal cual Dale, Olso Bienvenido a la isla, mi estimado Ojo, chicos Por si acaso Nada de trolear aquí en la isla, porfa ¿Qué troleemos, dice? Esta isla es full serio De verdad, de verdad Full serio Estamos aquí Solo para farmear, eh De que fuera un juego Ojo, chicos Poco a poco Poco a poco Vamos armando La torre de generadores Mucho tiktok A ver, a ver, a ver ¿Qué tienes para guivear, Lucía? Yo un guiveo Lo acepto Acéptame esta A ver, ¿qué tienes para guivearme, bro? Vamos a ver Deleítame, deleítame Ojo Por 99 No te creo, no te creo No te creo, no te creo No te creo, no te creo, Lucía No te creo No te creo, no te creo No te creo, no te creo ¡Toma! ¡No! ¡Me bain, Dios! No era por 99 ¡No! Pero qué imbécil Ya, toma, toma, toma Toma, toma, toma Ya está, ya está, ya está No se esperaba que la agarrara, bro No se esperó No se esperó de que la agarrara, bro No se esperó No se esperó No se esperó A ver Vamos a A tapar un poquito esta zona, bro Para que no se salgan Ahí tal cual Ah, sí, bro También he usado hacks Pero ahí me hicieron permaban Sí, bro No puedo usar hacks aquí, mi estimado No puedes usar hacks Uf, qué calor hace, ¿no? No tienen ganas de como que comer así un... Va, entonces, chicos Voy a estar farmeando mi asada En el spawn Porque necesito... Necesito, necesito asada Necesito asada buena, bro Necesito asada buena, amigo Va, vamos a estar farmeando aquí de chill Tú te has metido un hielo al culo O sea, literalmente dentro del culo no Pero entre la raja, sí, bro Ahí sí Y es refrescante Y duele La verdad es que duele, bro Creo que no fue hielo ¿Cómo vendo el trigo? ¿Con barra cel o...? Con algo más F4 Con tu asada en la mano Shift, clic derecho Checaste el barra minas ¿Cómo? Barra minas ¡Ojo! Nivel 25 ¡Oh, bro! O sea, son las mismas minas de antes Este sí me deja picar Nice, 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 nice Puedo vender papa chat Y el barra duels Hay barra duels también, bro Va, chicos ¿Quién quiere duel para probar? Yo no quiero Dios, bro A ver ¿Cuánto me dan las papas? No me dan ni mierda Qué honesto Yo, yo Dale, a ver Barra duel Duel Alexan Ojo Summon plus Kit selection Send request Ojo Se viene, se viene, se viene, se viene Ojito, chicos A la mierda Me hace un chingo de daño, bro What the fuck Me rompió todo, ya Dios, amigo Me acaba de reventar, bro Me de... Me reventó, la verdad Me reventó, me reventó, me reventó Me reventó el Alexan Me reventó el Alexan Aquí en el chat de Twitch Los que digan yo Les firmo la isla Alexan, yo no Ok, bro Eliezer Eh, pásame tu nick, bro Y me te peo a tu isla A ver TPB Eliezer A ver, que onda, bro Ey, estás aquí con una máquina FK, amigo Voy a ponerme GM1 Voy a sacarme un cartel Y vamos a hacer... Ya Eliezer Te lo pongo aquí en el spawn, bro Aquí mismo Ahora sí Primera firma Chicos ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere que le firme su isla? Ojo No voy a firmar islas nunca más, eh Ruyazo Ahí voy, bro TP Ruyazo Que onda, Ruyazo ¿Dónde te firmo, bro? Mi pene Bueno, firmado por Nevi Tese Aquí, entonces, bro Ahí está Ahí está Pim Pim Y listo Este es el único día que voy a estar firmando islas Ojo Bocado mi causa ¿Qué cosa de Minecraft te gusta hacer? Construir PvP, Reston El pene Firmado por Nevi Tese Tal cual Pim Pim Y listo ¿Dónde te firmo? ¿Dónde te firmo, Juan? Firmado por Nevi Tese Acá mismo, ¿no? Firmado por Nevi Tese Tal cual Listo, mi estimado Firmado Por Nevi Tese Firmado por Nevi Tese Listo, mi estimado Venga al Warp Dungeons, a ver O Warp Dungeons Warp Dungeons Acá está Coméntamelo Crate Cosméticos Abre la caja Cosméticos y consigue diferentes accesorios Que te harán ver mejor Clic para abrir, a ver No salió ni pincho Aquí vamos a concluir nuestra aventura en el Jens Hemos farmeado mucho la asada para tener mucha esencia Hemos llegado a billones de dinero Y hemos podido mejorar los Jens al máximo poder, bro La verdad Hasta Hasta que hemos Hasta lo que hemos podido, la verdad Me he gastado billones de billones el día de hoy, amigo Aquí acaba el capítulo 2 del Jens OP